La tragedia del Valle del Mocotíez. El pasado 23 de agosto, los andinos habitantes de los municipios al sur del estado Mérida, especialmente las aldeas de los pueblos del sur y de la población de Tobaricea, vivieron nuevamente la fuerza de la naturaleza, al ser víctimas de lluvias torrenciales que provocaron numerosos deslizamientos e inundaciones que afectaron más de 1.200 viviendas y unos 70 kilómetros de vialidad en la troncal 003 de la carretera trasandina. Pero ¿cómo traemos esta situación a los condominios? Lo sucedido en el Valle del Mocotíez tiene una estrecha relación con el comportamiento humano. En las últimas décadas, la manera como hemos gestionado el desarrollo de los urbanismos, la protección de las cuencas hidrográficas y la conservación del entorno natural ha sido voraz. Mérida se caracterizó por ser un estado ambientalmente amigable, con numerosos ciudadanos y gobernantes que velaban por la conservación de los recursos naturales, con recursos legales para el control de los abusos, pero eso ha cambiado. La construcción de edificios y casas en zonas de evidente riesgo, la deforestación indiscriminada y el uso de suelos junto a la violación permanente de las normas ambientales establecidas para la protección del recurso hídrico y la vida de las personas es hoy un común denominador. Pero es que en la prevención está la clave para que sucesos como estos no se repitan. En el control permanente por parte del Estado de los desarrollos urbanísticos regulares e irregulares, pero este es incluso el primer violador de las normas y es justamente quien está en la obligación de hacer cumplir la ley. Sin embargo, los ciudadanos debemos velar por nuestra propia seguridad, respetando las leyes ambientales y evitando convertirse en blanco vulnerable ante posibles catástrofes. Entonces, allí sale la idea de que debemos tener un plan comunitario. Si bien vivimos en un espacio dinámico donde por efectos del clima, la morfología del espacio físico y otras variables ambientales nos ponemos en riesgo, es necesaria la organización de la comunidad. En Tubar, Sea, Quirorá, Río Negro, por nombrar algunos de los lugares afectados en Mérida, la atención primaria fue realizada por algunos de los vecinos. Fueron ellos quienes en medio de la oscuridad y la lluvia rescataron a sus propios familiares, vecinos y amigos de los escombros y el barro. Tomando esta experiencia, es necesario que revisemos el sitio donde habitamos y nos respondamos algunas preguntas para hacer un diagnóstico previo. ¿Existe alguna amenaza en urbanización o edificio? ¿Somos vulnerables donde vivimos? ¿Cuáles son los riesgos del lugar? ¿Podemos mejorar la situación para evitar correr peligro? En caso de una situación de emergencia, conocemos a los vecinos y quienes están capacitados para atender una emergencia en este tipo de situaciones. Hay médicos, enfermeras, bomberos, rescatistas o personas que conozcan de primeros auxilios, por ejemplo. Tenemos lámparas de seguridad, extintores de incendio y otros equipos de seguridad al día. ¿Están funcionando correctamente? Conocemos las rutas de escape de nuestro edificio, de nuestra casa. Tenemos un sitio de reunión seguro para todas y todos en las áreas verdes o en cualquier área común de la urbanización o el edificio. ¿Sabe cada familia qué hacer en caso de una inundación, sismo, incendio o cualquier otra eventualidad? ¿Tiene usted un plan familiar con los suyos? Si la respuesta es no a estas preguntas, es hora de activarse en un plan comunitario y familiar y tenerlo siempre presente porque es la vida la que se encuentra en juego ante estas situaciones. Recordemos siempre que lo material podemos recuperarlo. Soy Danitza Suárez. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com.